Ella del frente camina, por las calles de un isla, inteligente y genuina, todos vamos con Gina, todos vamos con Gina. Entrando a una nueva era, votando todos por Gina. Desde el cielo una sonrisa de esperanza se ilumina, ya se acerca una nueva era, por mi gente, mi hogar, mi tierra, por morena, todos con Gina. Por un mejor estilo de vida, con Gina, con Gina, sigamos con un isla, imagina con Gina, con Gina. Ella del frente camina, por las calles de un isla, inteligente y genuina, todos vamos con Gina, todos vamos con Gina. Falta transformación, somos la nueva era, a trabajar con el corazón la espera.